En el programa de mejoramiento de vida he mejorado porque, pues, lo primero que yo no tenía me había dejado caer el ánimo, yo no me valoraba, pero con esto aprendí a valorarme y a ver cómo mejoraba de vivir, la vida, ¿verdad? Porque la verdad que uno a veces se deja, pero he aprendido mucho y me siento feliz porque para ser feliz no hay necesidad de dinero, para ser feliz solamente hay que mejorar, trata la manera de vivir mejor. A veces decimos para mejorar también se siembran matitas de tomate para no comprar, para ir ahorrando las cosas, ya eso se ahorra, ¿verdad? Se siembran florcitas, se siembran cositas para mejorar, ver mejor sus casitas, porque yo ahora yo veo mi casita de verdad, humilde, pero yo la veo bonita. Si yo la veo bien bonita porque la tengo bien ordenadita, pues. Así es que Dios la va a bendecir a todos los tres programas porque la verdad que ha venido a reanimar a gente que tal vez necesitamos un poquito de ánimo. Y no hay, como le vuelvo así, no hay necesidad de dinero para vivir mejor.